Música Primero debo dar gracias a Dios que me permite estar con ellos en este día tan especial, el día del profesor, de la profesora. La verdad que hemos hecho un reconocimiento a cada uno de nuestros queridos profesores y profesoras. Un reconocimiento a su labor, a su entrega, a los que trabajan a diario con nuestros pequeños niños, con los estudiantes. Un reconocimiento a los que se acogieron a retiro. Desearle, pero todo el mundo de felicidad, de tranquilidad, entregaron todo con nuestros niños. Hicimos grandes cosas juntos. Recordaba en el discurso que no solo hemos realizado grandes obras aquí en Los Sauces, que están a la vista. Están a la vista. Recordaba dos cosas al último. El estudio y el diseño de la Escuela Gustavo Basquiatría. Más de 300 millones. La Escuela G69 va a ser intervenida. Completamente intervenida, con más de 400 millones de pesos. Y les hablaba a mis queridos profesores y profesoras, que no solamente son obras que realizamos. Construcción de escuelas maravillosas, el Quinto Chinco, Pibadenco, Villatrintre, el Liceo. Y tantas obras más que hemos realizado para que cada día estén mejores nuestros niños, nuestros estudiantes y nuestros profesores tengan un mejor lugar para desarrollar esta noble labor que hacen a diario con nuestros niños. Los programas maravillosos que tuvimos la oportunidad de compartir. A iniciativa de este alcalde, aprobados por el Consejo. Pero créanme que me siento orgulloso, me voy feliz, me voy contento, porque nuestros niños son distintos. Ese programa de aulas en terreno maravilloso. Conocieron Santiago, Viña del Mar, Iquique. Después, Bariloche, Argentina. Y este año van a Argentina nuestros alumnos, egresados de nuestro Liceo Bicentenario. Ese programa salieron más de 2.500 niños. A contar de, a partir del 2015. Durante todos esos años, volaron a Santiago en avión. El mejor hotel. Pero lo, la enseñanza que ellos tuvieron fue distinta. Les abrió un horizonte. ¿Tienen una mirada distinta a nuestros niños? Sí. En la prueba SIM se les fue extraordinario a todos esos alumnos. Es por eso que hoy día en las universidades tenemos más alumnos. Solamente en la residencia estudiantil, que es la única, perdón, la primera en la región de la Araucanía. Segunda en el país, con 28 alumnos estudiando en distintas universidades, en el corazón del barrio universitario de Temuco. Un orgullo para nosotros, un orgullo para los profesores. Ustedes son parte de ello. Esta alianza que hemos realizado durante estos 12 años con los profesores, los asistentes y el municipio, a través del alcalde, el consejo y los funcionarios, ha dado su fruto. Y eso nos deja, pero tan felices y contentos, orgullosos del trabajo que han realizado nuestros queridos profesores y profesoras. Alcalde, dentro de la ceremonia también hubo un momento especial que me imagino lo tomó de sorpresa. La entrega de un reconocimiento. Usted también se trata de esta, la última oportunidad que usted puede compartir, cierto, como alcalde junto a los profesores. ¿Cómo lo tomó? Bueno, la verdad que fue un hermoso gesto del Departamento de Educación a través de su director, mi amigo Héctor Castillo González. La verdad que me sorprendieron gratamente. Y no estaba preparado para este reconocimiento que es el trabajo de todos, no solamente de este alcalde o de Gastón Mellar sola. Es de todos, es de todos, de todos los que participamos, en educación, en salud, las organizaciones comunitarias. Todos somos parte de esta hermosa comuna de los sauces. Y el crecimiento que hemos tenido está a la vista. Así que me voy contentísimo, feliz y muchas gracias de verdad por este reconocimiento. Darle las gracias a Canal 8 por estar presente en este acto conmemorativo del Día del Profesor. Enviarle un saludo cariñoso y un abrazo afectuoso a cada uno de los profesores que componen los distintos establecimientos educacionales de la Comuna de los sauces. Todo el trabajo, todo el esfuerzo que realizan. Enviarle un saludo cariñoso a quienes ya están descansando, cierto, que, como bien decía el profesor Quiroz, están jubilados, cierto, no les gustaba la palabra. Pero que también tenemos que preocuparnos de ellos, cierto, no olvidarlos, porque fueron también una parte importante en el desarrollo de la comuna. Y eso no tenemos que olvidarlo. Así es que quedamos con una gran lección, un abrazo fraterno a cada uno. Y también de los reconocimientos, cierto, por la trayectoria, por todo el servicio también y toda la dedicación entregada a cada uno de sus estudiantes, niños, niñas y adolescentes de la Comuna de los sauces. Y nosotros también como cuerpo colegiado del Consejo Municipal, orgullosos también de todo el trabajo que realizan del CIMSE, cierto, del nivel que ha elevado también el Liceo Bicentenario con el CIMSE también en estos porcentajes que también ha subido. Así que felicitar a todo su equipo técnico de trabajo, profesionales, profesores, docentes también del Liceo. Y obviamente de todos quienes componen los establecimientos educacionales en la comuna, tanto urbano como rural. Formamos comisiones con nuestros colegas y equipo del Departamento de Educación Municipal. Con una voluntad extraordinaria participaron y realizaron todo el festejo para nuestros profesores de la comuna. Para conmemorar esta fecha con solemnidad, con respeto, con lo mejor que podíamos presentar. También manifestando expresiones artísticas con nuestros alumnos de las escuelas, donde los niños, alumnos, se esforzaron en mostrar lo mejor de sí y poder homenajear a sus profesores. Por otra parte, también quisimos centrar nuestros discursos y todas nuestras expresiones en el afecto, los reconocimientos y la gratitud por el apoyo prestado y por la labor que ellos realizan en beneficio de todos los estudiantes de la comuna. Hay sentimientos encontrados con la ida, que de repente uno está cuando firma que se va a ir y se encuentra que de repente llega y tienes que irte. Bueno, hay muchas cosas que todavía podríamos haber hecho, pero lo que se sembró con nuestros niños es maravilloso. También para mí, lo digo con orgullo, haber trabajado con los 12 años con don Gastón Mellas, porque realmente don Gastón, nuestro alcalde, nunca nos trató como una persona, oye, siempre nos dijo, director. Y orgullosamente haber terminado como director de la Escuela Elena Miller, es lo que yo quería. Quería jubilar acompañado, con más profesores, porque fui muchos años unidocente. Y después de haber terminado acompañado, oye, es un recuerdo maravilloso de las escuelas por donde estuve, San Ramón Alto, Keuque, San Carlito, la 77 también estuve con mi amigo Omar, que pasamos ahí una pasantía, pero fue maravilloso. Le digo que me voy muy contento, a la vez esos sentimientos encontrados, porque me hice muchos amigos, oye, verdaderos amigos, unos de gente que uno se encuentra, los saludan con tanto cariño, nuestros alumnos. Es maravilloso. Es maravilloso. Así que eso podría decir, oye, no sé, algo nuevo. Es algo nuevo que me estoy encontrando. Claro que estoy en otra actividad, que me ha ocupado un montón de tiempo, pero que echo de menos, echo mucho de menos a mi pueblo querido, que fue, y es los sauces. He vuelto a Angol, pero mis sauces se lo llevo en mi corazón, con mis grandes amigos, grandes amigos de la municipalidad, profesores, colegas, alumnos. Oye, este pueblo maravilloso, si bien es cierto, ha ido creciendo inmensamente y me lleva hermosos recuerdos. Eso puedo decir. Así que un abrazo grande de sentimiento y de gratitud a nuestro querido pueblo saucino. Un abrazo grande desde aquí. Muchas gracias. La verdad, aprovechar de saludar a todos los colegas que no están acá. La labor del profesor, tal como quedó señalado en las diversas presentaciones de cada uno, es una labor difícil, pero también yo lo señalaba. Hay que recoger la humildad de nuestra poetisa Gabriela Mistral, que fue profesora por excelencia, y que recomendaba, por ejemplo, que antes de entrar al aula uno dejara sus situaciones personales y pensara en los alumnos. Y yo creo que la mayoría de los profesores eso hacen. Gracias.